No, 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 tengo un teletal por ahí, llegó Vanessa Liliana, genial, ¿cómo estás? No te traje para cocinar, madame, te traje para que ella tome, probala, te va a gustar En la playa me gustaba más, pero bueno, acá al lado de madame que nos hace una carnecita Voy a hacer este churrascazo, que delicia, porque es un churrascazo Que rico, es un churrasco de cerdo, estás mucho con el cerdo y el churrasco, madame, te gusta, ¿no? Yo te dije que cerdo mata galán, Gladys, y vos no me haces caso No, no, la verdad que no te estoy haciendo caso Haceme caso, te lo digo, na, 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 bueno, Tomás, gracias, cuidado no te quemes Entonces, la ensalada la vamos a hacer en el momento, todavía no está Le puedo, el churrasco me dice que no vuele, gracias, muy amable Tranqui, tranqui Ay, estoy verde Hoy es viernes, viernes Ay, llegó la tefa también, qué elegancia Bueno, este me tenía que poner ayer y me olvidé Por eso Me lo pongo hoy Por eso, Estefi, ahora te lo pones hoy Bueno, tranquila Y ya se manchó Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos churrascazos Sí De cerdo Con el corte que a vos más te guste Garrete, digo que no, porque viste, es medio como... Seca Para otra cosa, ¿no? Bondiola por ahí Bondiola Ay, qué rico Ya me está gustando Bueno, vas a cortar de la manera que vos puedas Cebolla Morrón verde Tefa le puso amarillo, no sé todavía por qué Pero si a ella le gustó, ella sabe que conmigo está todo bien Y sí o sí va a tener hinojo Eso me encanta Acá estás Bueno, si vos no me decís que era esta Vos sabés que yo estoy mayor y me olvido Estamos hablando de la cámara Entonces, un poquito en una plancha Córranse muñequinas No va a prender fuego Bien, ojo que prende fuego No, no voy a prender Sí, 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 sí Tengo un poco de miedo Que pasa No, no, no No, no Te digo que no O sea, hoy es viernes Sí, es viernes Cervecita Entonces, vas a poner Ay, tú, Michu Bueno, vas a poner un poquito Mirá con qué delicadeza, ¿eh? De cebollita Bien Porque esto tiene dos partes Un poquito de cebollita Un colchón Un poquito de estos verdes ¿Te gusta, Chano? Sí Lo tenemos mucho Es una receta minutera, ¿no? Es súper minutera Y le pones amarillo Viste que al rojo yo lo tengo en penitencia ¿Qué pasó? ¿Por la temporada? Siempre hay que tener a alguien en penitencia Sí, ahí algún hijo Y el hinojo Nos adaptamos también un poco Me encanta lo del hinojo Me encanta Hacete amigo del hinojo Porque es una cosa bastante, bastante interesante Dame un poquito de salsa de soja ¡Apa! Poquita Me encantó Bueno, ¿viste? Yo miro la plancha Y pasan Y se prende afuera Y pasan esas cosas Te digo que Mirá, mirá Tiki, tiki por ahí Dame un poquito de jengibre Si tenés por ahí Que me gusta mucho esto Unas monedas Unas monedas Tenés 50, 100, 150 pesos de jengibre Sí, céntimos Ah, dije yo Gramos, ¿cuánto le pone? No, naranja dame Céntimos Naranja Naranja Esta, qué gourmet se vino, madame Me encantó Sí Entonces, aceite Salsa de soja Jengibre Y ahora un cítrico Naranja No es una belleza Sí Qué placer, ¿no? Slow ¿Qué es en slow, Vanessa? Bueno, entonces Sí, ya lo sé Entonces, tenés Dos rodajas de naranja Ajá Y las rodajitas Y un poquito más Qué bien ¿Le vas a poner sal? No Pero sí Le vas a poner pimienta Ah, pero tenía salsa de soja Que ya tiene sal Tomillo al limonado Todavía Tomillo al limonado no está Lo tengo Me lo olvido, chicos Cosmetica me mandó un mensaje a las 6 de la mañana Jengibre ya le puse, Vanessa Prestá atención Bueno, prestá atención porque Entonces, ¿qué vas a hacer? Mirá Queremos que esto tenga calor Pero no que esté recontrapasado Claro Esa versión que es como una salsa salsa Bien Y esta otra que es mucho, pero mucho Mucho, pero mucho más fresca Claro, no cocinas tanto las verduras Cosas de que queden así tan oscuras Sino que mantengan más El cuerpito Y su crocante Bien Las voy a dejar ahí un rato Opciones Sí, opciones Dame un poco grande Sí Me quedé pensando Tampoco excederse en la salsa de soja No Te queda como muy salado y amarga Es un toque Bien Vanessa puede hacer esta receta Porque es muy fácil Bueno, la gente se pregunta ¿Quién es Vanessa? ¿Cómo quién es Vanessa? ¿Quién es Vanessa? La receta Vanessa Vanessa Liliana, no sé Búsquenla, hashtag Vanessa Liliana Búsquenla Mirá Repollo Vamos Sí Repollo rojo Repollo blanco ¿Este es rosa? Está macerado Está macerado, muy bien Repollo blanco Repollo colorado Sí Vas a poner Te voy a mostrar esto ¿Tenés quesito blanco o te complico la vida? Te compliqué la vida Te compliqué la vida nada, entonces Pero bueno, no se explica No Pero es así ¿Qué tendríamos que hacer? Repollo rojo Repollo blanco Salsa blanca Salsa blanca ¿Querés venir a cocinar? Ahora dice te amo Son todos Son todos muy amorosos Muy amorosos Entonces, le vas a poner Un poquito apenas de sal Apenas Sí Un poquito apenas Pero un poquito apenas más De azúcar Papá Qué novedoso Sí Ves que le pongo tres No sé Un postre Tres Azúcar mascavo le puso Sí Sí ¿Qué estás por hacer? Le vas a poner jugo Limón No, vas a una torta No, no Un budín Un budín de repollo Esperá, Vanessa Le tengo que poner el jugo de limón primero Ya lo podés retirar eso Ponelo en una fuente Entonces, le vas a poner Mucho juguito De limón Como Ahí estás poniendo uno, madame Más o menos Uno Las semillas Las semillas no vienen Cuando tenés esto acá Sí ¿Qué vas a hacer? Removemos Ah, pero lo está más alto Sí ¿Y sabes qué? Mirá Está amasando Amasa Amasa el repollo Escuchame una cosa Amasas Estrujas No es amasas Porque tenés que sentir No sé si se va a escuchar Esto, mirá Tengo un mundo de sensaciones Se escucha, se escucha El crunchy Sí, el crunchy Estás como rompiendo la fibra Tiene Te están diciendo cosas, madame ¿Qué pasa? No, yo me voy a retirar Porque estoy en mi mejor momento Y ella siempre quiere y quiere Bueno, mirá Así Ves con ganas ¿Eh? Que se vea Como cuando era joven Listo ¿Qué? Perdón ¿Hay alguna explicación? Me voy a lavar las manos Y ahora vuelvo Nos contás mientras Y esto ¿Tiene alguna explicación Eso de romper la fibra Del repollo? Me gusta Está rompiendo las moléculas Ah, ah Está rompiendo las moléculas Y va a hacer Que ese repollo Suelte Todo su perfume Deje de ser una cosa dura Como Crunchy, crunchy, crunch Así Y lo va a poder comer Hasta un bebé Con sus dientecitos de leche Claro, como que cae mejor ¿Verdad? Además te cae mejor Sí Va a ser No le vas a No vas a perder No, tranquila muñeca ¿Qué pasa? Estoy on fire Entonces ¿Entendés? Sí Pero va a seguir teniendo Ese crocante Me encanta Va a ser crocante Me encanta Va a ser como que Lo pusiste agua hirviendo Y lo blanqueaste Espectacular Pero va a seguir Parece que estoy loca Pero es verdad Pasa todo esto Con esta técnica Del estruje Pero va a tener Esa frescura De la verdura Recién cortada Me encanta Es el camino del chucrut Se hace así Es el principio De hacer chucrut Nada más que no le ponemos Limón al chucrut Le ponemos solamente sal Esto no va a fermentar Porque en el momento Se come Si tenés quesito blanco Como que Le levantás Todo ese sabor Del jugo de limón El azúcar Esa sal Sal Y los repollos ¿Qué le pondríamos? Dos o tres cucharadas Dos o tres cucharadas Como si fuera mayonesa Pero no mayonesa Bien Bueno Entonces Vamos con esto Le vas a limpiar Un poquito Qué bien Te están musicalizando Esta música Es de su zona De su barrio Es de La Plata Es de La Plata Son los Guasones Están haciendo Los Guasones Unas cosas acústicas Reversionando temas Acústicos Que la verdad Están geniales ¿Cuántos voy a poder poner? Dos me parece Y es pequeñita Todos Ya a esta altura Me imagino que todos Almorzaron acá Nosotros almorzaron Bueno, nosotras Que picoteamos de atrás Los vi Entramos y estaban comiendo El chipá Me encanta que coman todos Bueno, le vas a poner Clau no comió Le vamos a guardar Un pedacito Aceite ¿Tenés pimentón? Le vas a poner aceite Gracias Tenés ajimolido Te hago caminar Le vas a poner Acá quiero Ah, tiene el aceite Que esto se queme ¿Sí? Me encanta Bueno Le vas a poner Un poquito de azúcar Hoy está bien Gracias Está muy grande Un poquito Está condimentando El aceite Sí Vas a servirte La chapa al plato Tengo miedo Entonces Cuando esto pase Y ahora se prende fuego Oh, y la salsa Ahí está ¿Qué tal, eh? Vas a volver Vamos, amor Un poco más ¿Qué estoy haciendo? Un ahumado natural Guau Fue igual Y ahora Está bien ¿No queda amargo? Esto está bien Me gustaría saber Si no queda amargo No queda amargo Señora Gladys ¿No queda amargo? No Ahora vamos a probar Le vamos a poner Jugo de naranja ¿Ves? Esto le saca el amargor Mirá como enseguida Tomó color Sí Y sin azúcar Claro Le vamos a poner Un poquín Gracias Deli, deli Ah, miel Qué bien La combinación Bueno, ayer Con lo dulce Ayer se sorprendían De dulce de leche Pero Magdal le pone Azúcar Le pone miel Le pone Sengibre Le pone naranja Le pone Todo Salsa de soja Todo, todo Y es una receta salada Agri dulce El cerdo va muy bien Va muy bien el cerdo Con cositas dulces Eso es cierto Para vos Quiero que pase esto Quiero que pase Quiero que pase ¿Cuántos minutos tengo Señor Corbacho? Tres Tres Yo estoy muerta de miedo Entonces Nunca estuve tan lejos De la plancha ¿Qué pasó? No, no Nada, nada Nada Mientras que esto Se va cocinando Lo que vas a hacer Es ir agregándole Diferentes jugos De cítricos Más limón Si tenés lima Obvio que sí Y sí, claro Canto porque no tienen Nada para preguntarme Están mudas Hay un tema acá De concentración No, no Nos dejaste mudas Y sí, yo me quedé muda Me dijo que ya lo quemó Que lo prendió fuego No, y sí, ¿qué pasó? Es difícil dejarnos mudas Es que digo Estamos concentradísimas Un último hilo Es una pinta De aceite Vamos de nuevo Pimienta No, no lleva ajo ¿Quién está pidiendo ajo? Por favor No, no lleva ajo esto No lleva No, no, querido Bueno, mirá Uno más Tiqui, tiqui Me mandan esto Los chicos de cámara Pero me dicen que no Que no lo necesitan Y por ahí entero Va a emplatar Mirá esto Viene Qué espectacular Con el reposo estrujado Y el secreto Estrujado y amasado Endulzado Endulzado Mi querida Le voy a poner Estas naranjitas Acá Espectacular ¿Esas están frescas? Esas eran las que calenté Estoy tan lejos que ya no veo No, esas son Las que calenté Ah, muy bien Con las verduras Perfecto Te voy a poner con la mano De este lado No tengo más cucaracha No escucho a nadie No, estamos bárbaros Vos sos mis oídos Ah, no, vos Martú Estamos bien No te están diciendo nada Escuchame una cosa El repollo Las verduras Y ahora Uvas Ah, no Con esto No, ya está Coro, no Este plato Es una espectacularidad Esto es increíble Madame Siempre nos sorprende Siempre Y puede haber más Hay más cosas Higo, helado dicen Helado de higo Si le ponen helado de higo Ey Y le pusiste todo Ey Bueno, señoras y señores Esto ha sido todo por hoy Viernes Gracias vos Gracias Tefa ¿Qué les puedo decir? ¿Ya terminamos? Muchachas, terminamos Ay, no ¿Ya nos vamos? Pará, vos no dijiste Donde te encontramos Sí, decida donde te encontramos Bueno Mis recetas Las pueden encontrar En las redes sociales Arroba Teodelinesia.com O buscan Martina Sánchez Acosta Y ahí aparezco Y a nosotras acá, ¿no, Madame? Sí, acá Y las chicas acá Siempre en Cocineros Argentinos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos el domingo Me parece 14.30 14.30 Acá estoy con este Que está todo vestido de negro 14.30 el domingo Chicos, gracias Y el lunes también Estamos todas de nuevo Un beso grande Chau, chau, chau Disfruten Chau Chau Attractiver Chau 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 ¡Gracias!